Y buenas a todos, aquí Martí Ibas, estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y estoy aquí con el Carlitos Vila, más conocido como Rubén Si saluda mejor, eh, pero tranquila Hola, hola Y bueno, también estoy con Andoni 1500, pero no lo escucharéis porque no tiene micro y entonces mi hermano Hola Que, bueno, nos hará de comunicación porque está aquí con el teléfono con Andoni Así que, bueno, qué mejor manera de comenzar el vídeo que es cavándonos de la policía, tirándonos para el cielo Así Ahora, yo también me tiro A tomar por culo Pero tíos, espérate más Vale, ¡ah! ¡Me he tirado el paracaídas! Mira, mira, si te recojo como en las pelis Estoy haciendo trote, me estoy tocando los pies ¡Ah, ah, 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 ah! Si te recojo Recógeme Si te recojo que me cago en todo ¿Cómo? Me he quedado quieta Que no me estoy cayendo ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Vale, yo caigo encima de un edificio, eh, sin duda Por fin ¡Uy! Estamos llamando, ¿no? Estamos en la llamada ¡Perfecto! ¿Has caído ya? Bueno, pues vamos para allá Yo me he matado Yo no Mírame Espera, ponte donde estoy yo Donde me veas, pues ven para aquí ¿Quién es este? Este es el Andoni Le quiero disparar ¿Tú dónde estás? ¿Has caído ya? No, estoy encima ¿Quién es el que está por aquí cerca? El Andoni Vale, pues dile que si me ve ¿A dónde? A ver Soy un puto temerario, chaval ¿Y cómo? ¿Cómo que está con el teléfono? ¿Le estoy llamando? ¿El del pijo? Mi hermano está con el teléfono, sí Llamando Está hablando con él Venga, ven, ven A ver si te veo Un momento Que me pongo más en la esquina Así se me ve más ¿Qué está? ¿Qué es lo que te ve? Este soy yo Vale, creo que ya te veo Vale ¿Quién me quiere ver tirarme? Nadie Con una navaja ¿No estás? ¿Con qué? ¿Estás tirado del helicóptero? Sí, estoy con el helicóptero Pero no me ves, tío Estoy aquí arriba Arriba del todo Estoy en el edificio Arriba Arriba del todo Arriba del todo Arriba del edificio Vale, vale Te voy a meter un tiro Dile que le puedo matar al Andoni perfectamente Bueno, adiós Nino, Nino Nino, Nino Fuerte para caídas Fuerte para caídas Hostia Fuerte dentro de un edificio Madre, mira que épico es Este juego, sin duda Es el juego más épico Que he visto en años Bueno, ¿qué hacemos? Vale Bajas hasta acá Vale, vamos Eh, mira los coches Oh, un coche Coches, vamos a coger Vamos a coger coches Ahora vuelvo Ahora te lo devuelvo, chico No se señala, maleducado Vale, me he cargado a uno Y ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ah, no es tú Vale, pues ya tenemos todos los coches Un momento Llévanme hasta ahí Me da palo Vale, ya está, ya está ¿Qué dices que es Andoni? Puta No Está muy lejos Está aún Bueno Vale, vamos Creo que tengo una idea Vamos Dice que vaya a echar cosas suyas Bueno, vale A ver, ¿dónde? Vale Él invita y yo lo sigo ¿Te invitas tú, Andoni? Sí, invitar apartamento Que le vea y ya está Es mi antigua casa, tío Está muy guapa esta Yo tengo la del mormutual Tengo un mormutual al lado Por si me lo revientan Me voy a escapar de la poli aquí Espera, vamos a aparcar con Swag A ver Con Swag ¿Eh? Con Swag A la Fufu Coño, coño ¿A quién? Yo tengo la Fufu, ¿eh? Yo también tengo la Fufu Invitar a toda la partida ¡Ajá! Tom ¿Qué pasa? Mira, mira ¡Ostra Martín! Que te la quita Mira, mira ¡Olo, holo! Será bestia, loco Mira, mira ¡Aos 17 dólares, Andoni! Para que pague la tasa de consumo Mira, mira Mira, mira Es verdad Ponte encima de la mesa 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 ¡Otra Martín! ¡Madre mía! ¡Qué asco de casa, chaval! Con gente borracha Con una puta Y con un negro, tío ¡Madre mía! Está en la casa del sueño Y yo Yo un tío con las gafas Y el gorro de Snoop Dogg ¡Madre mía! Somos unas máquinas, ¿eh? Vamos a ver en el telescopio ¡Oye! ¡Muy interesante! ¡Uno, muy difícil! ¡Uno, esto es una tía! ¡No! ¡Qué interesante! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Sí, el suelo! A ver, vamos A ver a la Andoni ahí ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos allá ¡Hola! Dile que siga, que siga, que siga ¡Qué! ¡Jeje! ¡Jeje! No, tranquilo ¡Uy! ¡No! ¡Mira! ¡Cara de los tecos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero, tío, la Fufu está mejor La Fufu tiene 50 metros más de teta ¡Jeje! Por cara de la teta, ¿eh? ¡Diste, la Andoni, que lo hagas tú! ¡Oh, no, no! ¡Mandao! ¡Hostia, si ya estoy arriba! ¡Mandao! ¡No! ¡Estoy cayendo! ¡No! ¡No! ¡Me he muerto, tío! ¿Quién te ha dado? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis darle like y favoritos ¡Adiós!